Hola, ¿cómo están todos? Soy Eugenio Mechandes. Ok, estamos aquí en México y... Muchos ruidos siempre. ¿Y qué aprendí? Muchas cosas en México. Que hay en Japón, que no hay en Japón, ¿no? Que hay en Japón. Que no hay en Japón. Que hay en México. Ahora encontramos algo muy, muy extraño para mí. ¿Sí? Sí. Ok. Dijo que sí puede tomar video aquí, entonces... Mira. Mira, mira. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Eh? Muy tímido, ¿eh? Ok. Mira, aquí como de verdad no hay en Japón. Por ejemplo, mira. Primero como tienda en calle, ¿no? ¿Qué? No, mira. Cacahuate japonés. ¿Sí? Cacahuate japonés. Sí. Mira. Esa yo los aprendí mucho porque miras muchos caras. Yo creo que mexicanos tienen muchos caras, ¿no? Y en Japón te miras como muy simple, ¿cómo se llama? Opacos. Ok. Mira, muchas pequeñas, dulces. Esa. Me gusta mucho dulce, ¿eh? Mira, mira. Para mí, de verdad, es como muchos aprendí. Pero si quiero abajo, ¿cómo sacas? ¿Entendés? Como si, como hay Oxxo en México, ¿no? Fácil para chitar. Pero esa. Entonces, ellos pongan siempre arriba nuevo, ¿no? Entonces abajo siempre viejo. ¿Viste acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! De veras, qué bonito. ¡Morale! Yo creo que hay muchas cosas de... bonitas cosas en mí. De veras. Mira. De veras, no sé qué es eso. De veras, no sé. Uno o tres, yo no sé. Pero ya muchos aprendí. En México, sobre de México. Muchos canales. Me gusta mucho. Y en Japón, de verdad, no hay en calle. Vende. Entonces, necesitas ir. Tiendas. O supermercados. ¿No? Como siempre busca... Muy difícil para comprar siempre. Como, mira, quiero tomar agua. Ah, es eso. Y aquí, siempre, en calle. Si quiero tomar agua. Si quiero tomar agua. Puedo tomar agua. Estas de veras, pero no puedo estar de México. Ok. Muchas gracias por venir a este canal siempre. Y si te gusta, por favor, dedo arriba. Dedo arriba. Dedo arriba. Si. Sonza. Ok. Muchas gracias. No olviden de suscribirse en este canal. Adiós, amigos.